Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver un ejercicio de aplicación de la división de números con punto decimal. Así que por favor pongan mucha atención, porque sin más preámbulo, comenzamos. Y el ejercicio que vamos a resolver dice ¿Cuántos dólares cambié si me dieron en total $1,410.4 pesos? Y el cambio está a $17.2 pesos mexicanos por dólar. En este caso entonces la operación que tenemos que hacer, estarán de acuerdo conmigo, es simplemente dividir a $1,410.4, $1,410.4, que es el total de pesos que me dieron, entre el $17.2. Que es lo que me darían únicamente por un solo dólar, ¿cierto? Así que venga, vamos a tener que resolver esta operación. Pero, en videos anteriores yo ya les dije que se tenía que hacer cuando nosotros tuviéramos una división de decimal entre decimal. Quedamos, lo que tenemos que hacer es recorrer el punto decimal para acá, pero si yo me recorro afuera un punto decimal, también me tendría que recorrer adentro. De tal manera que la operación va a quedar de la siguiente manera. Entonces, venga, nos recorremos para acá un espacio, pero si nos estamos recorriendo afuera, también tendríamos que recorrernos dentro. Por lo tanto, en el divisor va a quedar, en lugar del 17.2, va a quedar un 172. Esto lo vamos a colocar entonces acá afuera. Y dentro de la casita o galera, pues en lugar de tener a $1,410.4, vamos a tener a $14,104, ¿cierto? Vamos a colocarlo $14,104. Listo. La operación que vamos a hacer nosotros, va a ser entonces esta. Y el resultado de esta operación, tiene que ser exactamente el mismo que el resultado de esta operación. Pero esta es mucho más fácil, ya que nada más tenemos entero entre entero, ¿va? Pues venga, entonces vamos con el procedimiento para poderlo resolver. Aquí digo, ¿cuántas veces cabe el 172 en el 141? Pues no cabe, así que agarro otro dígito. ¿Cuántas veces cabe el 172 en el 1410? Pues como en este caso no nos sabemos la tabla del 172, vamos a hacerlo un poco a prueba y error. Aquí podemos pensar más o menos cuántas veces podría caber. A ver, yo creo que cabe unas 9 veces, ¿no? A ver, vamos a probar con el 9. Entonces hacemos 172 por 9. 9 por 2 son 18, llevo 1. 9 por 7 son 63, más 1 son 64, llevo 6. 9 por 1, 9, más 6 son 15. Me está quedando 1548, pero tenían que ser 1410. Se pasa. Así que vámonos un poquito más abajo. Entonces va a tener que ser 172 nada más por 8, ¿verdad? A ver, lo hacemos con 8. 8 por 2 son 16, llevo 1. 8 por 7, 56, más 1 son 57, llevo 5. 8 por 1, 8, más 5 son 13. Me está quedando 1,376. En este caso, pues sí es menor, ¿verdad? Que 1,410. Por lo tanto, 8 veces sí cabe sin pasarse, ¿verdad? Hacemos entonces 8 por 172, que me está dando 1,376. Y ahora 1,376 para llegar a 1,410, pues podemos hacer simplemente la resta, ¿verdad? Hago 1,410 menos 1,376. Aquí serían 4, este se convierte en 10, menos 7 son 3, serían 0 y 0. Me está quedando nada más 34. Podemos bajar al siguiente dígito y me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 172 en el 344? Pues nada más unas dos veces, ¿verdad? A ver, hacemos la multiplicación. Vamos a multiplicar a 2 por 172. 172 por 2. Aquí son 4, son 14, llevo 1. 2 por 1, 2, más 1 son 3. Me está quedando exactamente 344. Entonces, 2 por 172 son 344. Para 344 son 0. Quiere decir entonces que esto entre esto me está dando 82, que sería lo mismo que esto entre esto. Entonces, el resultado tiene que ser 82. ¿Listo? A ver, vamos a probar entonces con una calculadora a ver si lo que acabo de decir es correcto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues vamos a dividir a 1410.4 entre 17.2 y me tiene que dar exactamente 82. Yo haré la operación por aquí y ustedes van a ir observando el procedimiento por acá. Así que venga, pongo 1410.4 entre 17.2 y le damos en el botón que dice EXCE o EJECUTAR y me está diciendo que la respuesta es exactamente igual a 82. Por lo tanto, lo que hemos hecho es correcto. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido, pero sobre todo que les haya gustado. Se despido de ustedes, Jesús Grajeda Rosas, Matellizos. Hasta la próxima. Bye.